Moisés Jiménez Sánchez De acuerdo con fuentes consultadas por El Sol de México, Jiménez Sánchez tendría el aval del equipo de transición, ya que durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue nombrado coordinador nacional de estructura y redes políticas sociales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Jiménez Sánchez es uno de los hombres más cercanos a Gordillo Morales. Ha sido representante estatal del SENDELSNT de Guanajuato, consejero político estatal del PRI en Hidalgo y en Pachuca. También representante estatal del SENDELSNT en Plaxcala, secretario de Trabajo y Conflictos y también de Fomento Cultural de la Sección 15 del SICNT, en Hidalgo. Jiménez Sánchez fundó un partido político llamado Podemos. Tiene una licenciatura en Derecho. También es licenciado en Educación Primaria en la Escuela Nacional Superior de Guerrero. ¡Suscríbete al canal!